Hola Bessie, bienvenido de nuevo, bienvenido de nuevo Sí, me duele todo el cuerpo, pero, like, I'm so tired Pero, ¿sabes a lo que nos levantamos? Yo te enseño, chiquis El weather app, dice, thunderstorm Mara, tranquila, pues no Después de eso hay un tornado watch Un severe thunderstorm warning Un flash flood warning Y un wind advisory Dice que te tienes que mantener en un sitio cerrado Porque pueden salir los vientos volando por el wind El tornado, like, you need to protect yourself Y sale lluvia para todo el día Ahora, y se supone que nosotros vamos a ir a desayunar Mira, Richard puso, no Contestando el mensaje Porque es que se supone que vamos a ir a desayunar Y yo puse, like, vamos a ir aunque tengamos estos Four warnings y que diga Como que hasta las millas por hora que está el viento Y yo puse como que, no, me quiero morir Ni enfermarme, y Richard puso, no So we'll see, pero mira la ventana Como que Para que tú puedas A lo que nos levantamos Oh my god Ay, ¿viste? ¿Viste eso? No sé si le voy a... Ya, ya, no sé si Yo creo que sí se vio en el video Pero, like, girl O sea, como que yo no lo sé Yo no quiero salir así Y que yo no me traje Mira que quio... Ay, qué lindo se ve Ay, ok, cerramos de nuevo Ahorita le tomo fotito Eh, yo no me traje sombrilla Y mira que ayer en todas las tiendas En CVS y Walgreens, las dos Había sombrillas Había, ¿qué, qué? Había sombrillas Había poncho Y yo lo miré Y yo dije como que ¿Puedo obtener uno? Y después dije Vamos a estar en la mayor parte de los días Y como que de aquí al lunes Domingo al lunes Que vayamos a salir We can get one Y el weather dijo No, Mara, you're unprepared Literal O sea, oh my god Real Ok, si no, vamos a salir a desayunar En un día vamos a desayunar Vamos a comer En el desayuno de los hoteles Hasta las 11 Son las 8.37 So I'm gonna get ready fast Más o menos una hora Para prepararnos Me duele todo el cuerpo Como que todo esto me duele Estoy bien en tres posiciones diferentes Para decir no me dolía Estoy abuela Estoy abuela So, yeah Nada, yo me voy a empezar a preparar Porque el día de hoy en verano Va a ser muy fuerte Por el hecho de que Thunderstorm out Lo que tenemos es práctica So, hoy es settle down Get rest Y pues sí So Today's gonna be a good day Y si no has visto el vlog anterior Ve a verlo Ok, este es el fit de Hoy o por lo menos de esta mañana Tengo este coat rosita Te lo estoy muy emocionada Para probar La camisa de la mamá Y mis pants marrones So Vamos a bajar A ese lleno Son ya las 9.49 Me acaba de ver Es como que Mucho dolor de estómago So pronto Vamos a desayunar Y vamos a continuar con el día Ok, se ve mucho mejor Aunque así El agua de la piscina Se está moviendo un montón Pero Se ve bastante mejor Vamos a desayunar Ahora Llegamos aquí al bistro Lo más probable Le voy a pedir Los buttermilk pancakes Con un croissant Mira a Rafa Delicioso Barmilk pancakes Eso es el holandés Y nos trajeron Un bizcocho para cantarle Por FaceTime Tienes que cantar otra vez Sí Ok Jajaja We just got back From eating breakfast Mientras de baño Y me dieron Que no tiene olor bien heavy Como está Un desayunando Como que De momento majita No sé si fue la comida Ok I just like Felt so bad De ser cansado Anoche No fue la mejor noche Y como que Una ansiedad Así Interna I'll just Ball my eyes out Y esperar Me sentir mejor Ahorita Ahora mismo Se la estoy vendida Hice unos cambios Pequeños Al bridge Se los voy a practicar Ya mismo Y vamos a Escogir un app Super bono Y vamos a ir a buscar Nuestros ideas Y todas las cosas Que nos dieron Para el evento El día 6 Es mucho mejor Ahorita Mara y yo Podríamos distinguir El cielo Con esta parte Aquí En el río El bridge No se veía Allá Eso no se veía It's so much better Pero aún así Not so good Por fin Cojí mi badge Como que no estaba registrada Fue un regalo Ahora tenemos esto Que le podemos poner A nuestro tag Yo tengo First time attendee Pero no queda igual It's real Yeah Y tenemos un sticker También Love There we go Nice Bonito Bueno Ahora mismo son las 5 y 47 Vamos a ir a comer Yo no sabemos dónde Pero vamos a ir a comer Así que Let's go girl El vlog de hoy Ha sido muy corto Pero es que Hemos estado durmiendo Y en práctica Pero es que Es un buen día Ya hay más gente Llegando De la cámara La Ana Grabado Acabamos de salir Para Shake Shack Once again Como ayer Porque estamos Short en tiempo Y vamos a Shake Shack Hace mucho viento Y está como que Llovinando un poquito Pero Vamos a ir a Eat Shake Shack Vamos a comprar lo mismo De nuevo Tenemos que básicamente Correr por aquí Porque no entretemos La carretera Sigan caminando All right Ya estamos en el cuarto Son las 6 y 39 7 y 39 En Puerto Rico Y a las 8 Tenemos práctica Siento que este año Se me va a salir Por lo menos Empezando a las 8 Tenemos práctica O después de las 8 Who knows Pero Pedimos en Shake Shack Ay Mis papitas Están Ok Pedí papitas Porque yo no pedí Saben buenas Ya cogí unas Ya están frías Están frías Y el sandwich También Hoy no cogí bebida Porque no me acuerdo Como me dejo La garganta Y como tenemos Práctica ahorita Pues Yo estoy medio nerviosa Para las prácticas Solo necesito más Algo que no me gusta De Shake Shack Es que te dan Es un burger Como que Una bolsa Bien mal puesto Pero nada Let's taste this Esta salsa No estoy segura Que es Pero sabe tan bueno Literalmente A mi Es como queso Pero tiene algo más Si me voy a desayunar Y eso me duró tanto Que literalmente No almo y sama Este es mi almo Su comida Y Ahora al final Como que I was feeling it Me estaba como que mareando Un poco Pero Finally got the goods Le he quedado Una hora con quince Para la práctica Así que voy a comer Y reposar Todos los minutos Sin teléfono Voy a practicar Para mi competencia No Just like Wait a little bit Y pues como que Nos reunimos con todo el mundo It's really good De verdad Si te gustan con este video Ya Ya voy a haber competido Así que Te voy a decir mi pitch High school is gonna be The best years you'll experience It's a race that was sold repeatedly And could not get out of my head Throughout the most challenging years Of my life Changing schools Three times in four years Was pretty life changing Every school I moved to Had a bad Sagna environment In which I could not grow in With leaders Who try to tear you down And delay your progress Still I could not let that define me Thanks to my dedication Passion And the opportunities I was given To change schools I was able to adapt Learn and succeed While also graduating Valedictorian Ever since then I've made it my mission To utilize social media My creativity And voice To help others go through What I once lived alone I am María Martínez An 18 year old Marketing student Of the University of Puerto Rico With a passion For content creation And a strong believer Of how opportunities Can change lives Just like it changed mine My drive to connect Inspire And foster a sense Of community Deeply resonates With Inside Global's Commitment to empower And connect people With opportunities Therefore I'm drawn To Inside Global Not just for the benefits It has But for the value It holds I've come to know Success Is a collective job Which is why I'm eager to contribute To an organization That shares my beliefs And allows me To continue Impacting lives Just like Inside Global I would love to be part Of a team That empowers Curious for And helps others Through their victories And struggles Wanting to make A meaningful impact Deeply thank you For the opportunity To present myself And I look very forward To the possibility Of contributing My perspective And dedication To Inside Global We are requesting The book So that I'm going to Housekeeping And I was looking at my face And that I left This A little card And I did not know I wish you had If you're having I don't know when you're reading A particular week I wish you had And a lot of fun Fluid Disfruta Sin preocupación Pero cuidándote Al 400% Te admiro Por lo que estás Haciendo Desde meterte En la ama Hasta viajar Para competir Y comer peanuts Por eso quiero Que lo disfrutes Porque no todos Pueden Ni todas Se atreven Y tú lograste Ambas Da el máximo Voy a ti Lo va a ser brutal No lo dudes Te amo con mi vida Estoy muy orgullosa De ti Te extraño Desde que estaba empagando Pero la otra semana Me desquito Cuídate Te amo La más bella Mami Que bella Thanks mom Estamos viendo El shop Del hotel Quiero llevarme Esto para casa Pero Yo sé que no me voy a salir Bien So No sé Mira que lindo Eso Mira el section De Mardi Gras Mira que lindo Esto Masks Esto es algo Que mi yo De hace un montón De años Hubiera comprado En Claire's Definitivamente Hi girl Update Son Las 10 y 44 11 y 44 En PR Le presenté a Mayra Mi pitch Like The new version Con las palabras cambiadas She really liked it Me dijo que me haré un montón De ayer para hoy Y estoy muy feliz por eso Mara se está bañando Y I'm just grabbing my stuff For tomorrow Que mañana es El primer día oficial Aunque todos estos días Han sido primeros días Pero Mañana es el día oficial Este vlog Must have been really blonde Porque hoy en blanco No hicimos mucho Además del thunderstorm No pasó nada Y Como que lo poco que hicimos No lo pude fully grabar Pero It was a vlog Thank you for watching it Y I was about to tell you something And I forgot Ah Fuimos a hacer fila En el lobby Mara y yo Para conseguir Unos bolígrafos del hotel Porque Aparentemente En el cuarto te ha dejado Un bolígrafo Y un notepad And we didn't receive that So we're going to call Bolígrafos Y En la fila Nos encontramos Con Otros universitarios De Virginia No me acuerdo Lo vi en la universidad Pero Virginia Y They were so nice Super sociable Super friendly Demasiado friendly Para mi gusto But Like In a good way Esto Porque es que yo parezco extrovert I'm not an extrovert I thought I was My whole life Right now I am not I'm not an extrovert Y Literalmente Estamos como que Hablando de nada Hi How are you guys Where are you from Y nos pusimos a hablar And what was funny Pero not funny Es que They don't know What Puerto Rico es Porque Les dimos Que son de Puerto Puerto Rico And then they were like From Where are you from Y nosotros Ah Puerto Rico Y nos contestaron Como que Ah pues están cerca de casa Como que Vivimos en Puerto Rico Y vamos a la universidad De Puerto Rico So Vivimos cerca De nuestras casas Porque El muchacho Era de New Orleans Como que de aquí Pero He goes to the University of Virginia O Que si yo University of Virginia So he's not close to home And we were like Yeah Como que We are home Girl We are home Esto Y es su primera vez Viniendo al Como que En un chapter Super nuevo Y su primera vez Viniendo al ICC And they were so talkative I loved it O sea I could never So De verdad De verdad Lo he hablado Porque It's something So cool And something To be happy About And proud of Y en el En el ascensor Encontramos Con un muchacho Y entonces Como que Entramos Eso fue Para el desayuno Que fuimos con Mayra Y entramos Al elevador Y Mayra le pregunta ¿Tú también estás En marketing? Como que En lo de ICC Él dice que sí Entonces nos pregunta ¿Dónde somos? Rápido Yo creo que fue Verónica Que dijo Puerto Rico Y él hizo Period Y abrimos la boca De reírnos Porque literalmente Una de las cosas Que más nos dicen es Son locos Con los puertorriqueños Igual que son locos Con Mayra Como que Si te ven ¿Estás hanging out tonight? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Todas esas cosas Y entonces El muchacho Se quedó como que Lúdidamente dijo Borricua Y yo Ya Borricua Borricua Loved it Y había un señor Yo creo que era de Coalery So that's nice En verdad Hay mucha gente aquí De diferentes sitios Hoy es que como tal Vimos las personas Porque Con lo del Thunderstorm Había muchos vuelos Incluyendo gente de nosotros Que no había podido llegar Que estaban circulando En New Orleans Y tuvieron que regresar a Tampa O sea Horrible So Hoy fue que llegó Todo el mundo Básicamente Y todavía no estaba Piled up En El lobby So Es como que Muchas universidades Universidades con mucho budget Que nosotros no tenemos Universidades con jackets I want a jacket Yo estoy feliz conmigo Con mi camisito de la ama Pero sí It was so nice It was very cool En la calle Un señor No gritó And that was very scary Pero Siempre estamos en grupito Siempre estamos together Y caminando así Súper rápido Y yo clutching La cámara Yo como que Con la cámara Because They're not taking you Away from me girl Not at all Pero nada Ahora terminamos de practicar And it went so good De verdad que sí It did Estuve más tiempo De lo que quería estar Pero It was alright Mara tiene que competencia Mañana temprano Así que She's getting showered Cuando termine Voy yo Y voy a preparar Las cositas por mañana Porque we both need rest Y mañana es primer día full Y es en la día 48 Earlier than yesterday Pero I'm gonna Get sleep No como noche Que no he podido dormir Y no me he obligado dormir Hoy me voy a obligado Me tengo que tomar mis pastillas And I'm gonna go to bed So thank you so much Por acompañarme En el día de hoy It was so nice And so special To be with you today So thank you Thank you Ay, espérate Voy a ponerle El sticker a la A la maleta Cuando yo me compré Esta maleta Lo primero que tenía En mi mente Era ponerle stickers De los lugares A los cuales viajará Y ya tengo el primero De ICC Así que vamos a ponérselo juntas Lo voy a poner a este Que nos dieron hoy Cuando fuimos a sign up Que dice Ready to launch 2024 Amma International Collegiate Conference No sé dónde ponerlo Ok, aquí técnicamente No sé poder Porque tiene los hoyitos Tienen que ser más chiquitos So lo voy a poner Aquí En la parte de arriba Primer sticker Done Ahora sí Muchas gracias Por ver el video de hoy Espero que esté súper bien Que te haya gustado mucho Gracias por acompañarme En esta aventura And we'll see you In the next video Bye